Se llevan a la señora, presuntamente son placas de oficiales del gobierno del estado. Estas son las placas que estamos viendo aquí, se las llevan. Aquí estamos frente al café de la parroquia, están pasando estos hechos en estos momentos, son placas oficiales del gobierno del estado, si las están aquí en estos momentos, se está ocurriendo esto en el café de la parroquia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Voy por mi bolsa, voy por mi bolsa. Voy por mi bolsa. Ayúdenme, por favor. Voy a sacar mi bolsa. Por eso, yo iba a ir a identificación. Ayúdenme, por favor. 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 Este señor me sacó la pistola. Él me sacó la pistola y me quiere sacar. Estos hechos que estamos ocurriendo aquí en estos momentos, en el café de la parroquia, es una presunta detención. ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? ¿De qué me acusan? Yo soy médico. No tienen de qué acusarme. Él me sacó la pistola ahorita y me dijo ahorita, ya saben de qué se trata esto. ¿Dónde vive, señora? Más denle un mensaje a la gente que la está viendo. ¿Dónde vive usted para que le llamen? Le llamen ahorita a sus familiares. Viva el hospital. Hábrele a su familia. Hábrele a su familia. Permíteme tantito. No puede ser. O sea, no puede haber. O sea, yo no tengo ninguna pregunta. No, no, no. ¿Qué fue? Nomás le queríamos una comunicación, pero no es usted. No, no estaba bien. ¿No era yo? No, porque le queríamos despedido. ¿Y por qué? Déjalo, no.